A pesar de que el riesgo ya no es tan alto como sucedió durante la pandemia, la Secretaría de Salud Jalisco, a través de la octava región sanitaria con sede en Puerto Vallarta, continúa haciendo el llamado a aplicarse la vacuna contra la COVID-19, esta de la marca Moderna, la cual está disponible para mujeres u hombres que vivan con VIH, SIDA, embarazadas o adultos mayores con alguna comorbilidad. De ello habla Jaime Álvarez Ayas, titular de la octava región sanitaria con sede en esta ciudad. Ah, de la Moderna, sí, estamos hablando de la vacunación Moderna, de la marca Moderna. Estamos todavía con población para hombres o mujeres que vivan con VIH, personas que vivan con VIH, y mujeres embarazadas. Todavía tenemos ahí bastantes dosis, aunque llegamos ya al 99% de la meta. De todos modos, si todavía alguna persona desea vacunarse, puede hacerlo. De tal manera, que en lo que va del año, ya no ha habido ninguna hospitalización por COVID-19. No obstante, se continúa con la inoculación. Aquí en Puerto Vallarta, sí ha habido casos registrados, no tantos, como en otras zonas del país, como bien lo mencionas. No hemos tenido hospitalizados por COVID-19. Todos han sido ambulatorios, con signos muy leves, inclusive, de hecho, simples dolor en la garganta, malestar general, algunos siquiera sin fiebre. Entonces, hemos estado aplicando la vacuna, que ya casi vamos a terminar, de hecho, nuestra meta. Es de destacar que en Puerto Vallarta, desde el inicio de la pandemia, al cierre de la semana epidemiológica número 9, se han registrado 35.700 casos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.